¡Hola a todos Carpis! Bienvenidos a un vídeo más y bienvenidos de nuevo a la sección retro. Y en este caso, en este retro, vamos a hablar de la saga de El Exorcista. Todo lo referente a la saga, cómics, juegos, merchandising, series, películas, novelas, libros, todo, todo lo que haya sobre esta saga se va a comentar en este retro. Y comentaremos también un poco, pues, las complicaciones que tuvo el rodaje de la 1 y cómo se ha ido gestando el resto de la saga, así como los problemas que hubo entre Dominion y The Beginning. Las dos precuelas que existen de esta saga, que prácticamente son iguales, con varios cambios añadidos por problemas con los directores y la producción. En fin, vamos con este retro de El Exorcista, una gran película de posesiones. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar de una saga de la cual la primera película a día de hoy sigue siendo la mejor película de posesiones que he visto y la que más me gusta de ese género. Vamos a hablar de todo lo relacionado a la saga El Exorcista. Películas, series, cómics, si los hubiera, igual que juegos y figuras. Vamos a ello. Como muchos sabréis, esta franquicia no se inició en el cine, sino que todo viene de una novela. The Exorcist es una novela de terror del 71 del escritor William Peter Blady. El libro detalla la posesión demoníaca de Regan McNeil, de 11 años, hija de una famosa actriz, y los dos sacerdotes que intentan exorcizar a ese demonio. Esta novela fue la base de una adaptación cinematográfica de gran éxito lanzada dos años después, cuyo guión también fue escrito y producido por Blady y es parte de la franquicia The Exorcist. La novela se inspiró en un caso de posesión demoníaca y exorcismo del 49, del que Blady se enteró cuando era estudiante de la clase de 1950 en la Universidad de Georgetown. Como resultado, la novela tiene lugar en Washington DC, cerca del campus de la Universidad de Georgetown. Antes de pasar a las películas hay que comentar una cosa, y es que esa novela tuvo una secuela también en forma de novela. Esa novela, secuela, se llama Legión, otra novela de terror del 83 y también de William Peter Blady, una secuela de El Libro del Exorcista. Esta novela también tuvo su adaptación en El Exorcista 3 de 1990, al igual que El Exorcista implica una posesión demoníaca. Este libro fue el foco de un caso judicial por su exclusión de la lista de bestsellers del New York Times. La trama de este libro es el siguiente. Un muchacho negro aparece salvajemente asesinado en un embarcadero. Su cuerpo está clavado en los remos de una barca, formando una cruz. El detective Kinderman, quien ya investigó años atrás la posesión diabólica narrada en El Exorcista, vuelve a ser quien dirige esta investigación de este espantoso crimen. Al día siguiente, un sacerdote es asesinado en un confesionario. Kinderman sabe que ambos crimenes han sido cometidos por la misma persona. Legión es una pasadente thriller que los conduce hasta lo más oscuro de la existencia. Nadie podrá evitar que él, los asesinos o asesino actúen, pero sí será posible desenmascarar y mirar su rostro, en el rostro del mal, cuyo nombre es Legión porque somos muchos. Ahora sí, de la novela de El Exorcista nació la mejor película de posesiones para mí, El Exorcista. Esta se estrenó en el 73, fue dirigida por William Friedkin y fue producida y escrita por William Peter Blatty. La película está cotonizada por Ellen Burstyn, Max von Sydow, Lee Cobb, Kitty Wynn, Jack McGowan, Jason Miller y Linda Blair como la poseída Regan. La trama sigue la posesión demoníaca de una niña de 12 años y el intento de su madre de rescatarla a través de un exorcismo realizado por dos sacerdotes. La realización de esta película no fue nada fácil, a pesar del éxito del libro, Art. Por ejemplo, actrices de renombre de aquella época rechazaron participar en esta película. Finalmente interpretaron los papeles principales la desconocida Linda Blair y Miller, el autor de una obra de éxito que nunca antes había actuado en películas, eligiendo opciones a las que se opusieron vigorosamente los ejecutivos del estudio en Warner Bros. La fotografía principal también fue difícil. La mayor parte del set se quemó y Blair y Brustyn sufrieron heridas a largo plazo en accidentes del rodaje. El rodaje de la película tardó el doble de lo que se había programado y costó más del doble de su presupuesto inicial. A su estreno acudió en masa el público, esperando en largas colas durante el clima invernal. Muchos lo hicieron más de una vez, a pesar de las críticas mixtas que tuvo la película en su momento. Algunos espectadores sufrieron a menudo desmayos o vómitos. Escenas como la de su protagonista masturbándose con un crucifijo fueron las que más provocaban estas cosas. Hubo informes de ataques cardíacos, abortos espontáneos. Una revista psiquiátrica publicó un artículo sobre neurosis cinemática desencadenada por esta película. Algunas ciudades incluso trataron de prohibirla por completo para evitar que los niños la vieran y las preocupaciones de obscenidad impidieron que la película se lanzara en vídeo en Reino Unido hasta el 99. La banda sonora fue realizada por Jack Nietzsche, aunque el tema principal fue lo que más sobresalió de ésta, siendo el mítico Tubular Bells de Mike Oldfield. Fue la primera película de terror en ser nominada a el premio de la academia a mejor película, uno de los diez premios de la academia por la que fue nominada, ganando por mejor guión, adaptado y mejor mezcla de sonido. Desde entonces se ha mantenido en alta estima de la crítica y el éxito comercial durante muchos años después de su lanzamiento, que sigue siendo el más bruto en las subcategorías de terror sobrenatural y de terror con calificación R. De hecho, fue la película R más taquillera tras su lanzamiento y ha tenido una influencia significativa en la cultura popular, así como en otras películas. Tras el gran éxito de esta primera entrega, decidieron sacar una secuela que personalmente me aburre bastante. The Exorcist 2 de Heretic se estrenó en el 77 y fue dirigida por John Burman y escrita por William Gotthard, protagonizada por Linda Blair, Richard Burton, Louis Fletcher, Max Monsido, Kitty Wynn, Paul Henry y James Earl Jones. Es una secuela de la película de El Exorcista. Esta película se desarrolla cuatro años después de la película original, que por cierto hay una cronología en este canal, por si también queréis saber el orden de esta saga, y se centra en Regal McNeil, que ahora tiene 16 años y que todavía se está recuperando de la posesión demoníaca de la película anterior. Esta película fue un fracaso crítico en el momento de su lanzamiento. El Exorcista 2 a menudo se considera no sólo la peor película de la serie, sino una de las peores películas más importantes de todos los tiempos, y fue la última película en presentar al veterano actor Paul Henry. The Heretic fue el mayor día y fecha de lanzamiento de Warner, abriendo en 725 cines de los Estados Unidos y Canadá, y estableció un récord de fin de semana para Warner con 6,7 millones, pero el boca a boca obstaculizó su desempeño. La película finalmente recaudó 30 millones en los Estados Unidos, obteniendo ganancias pero muy decepcionantes en comparación con el bruto de la película original. Lo mejor, la banda sonora, fue compuesto por el gran Ennio Morricone, que nos ha dejado hace poco. Vamos con la que para mí es la mejor secuela de esta saga. Se trata de The Exorcist 3. Se estrenó en 1990 y fue escrita y dirigida por William Peter Blatty. Es la tercera entrega de la serie de El Exorcista y adaptación de la novela Legión del propio Blatty. Está protagonizada por George Scott, Ed Flanders, Jason Miller, Scott Wilson y Brad Dourif. A pesar de su título, El Exorcista 3 se desarrolla 17 años después de la película original e ignora los eventos de El Exorcista 2. De nuevo os digo que si queréis saber mejor esto, tenéis una cronología en el canal donde explico todo esto bien y los diferentes órdenes de emisionado. La película sigue a un personaje de la primera película, el teniente William Kinderman, que investiga una serie de asesinatos demoníacos en Georgetown, que tiene el sello distintivo de Gemini, un asesino en serie fallecido. Estos aspectos son basados en el Gemini Killer que Blatty se inventó y se los inventó basándose en el asesino del Zodíaco de la vida real, uno de los varios asesinos en serie que curiosamente disfrutaron del Exorcista original, por cierto. Blatty pensó en dirigir esta película junto con Friedkin tras su trabajo en el Exorcista original, pero Friedkin dejó el proyecto y Blatty adaptó el guión en una novela superventas, Legión. Morgan Crick compró los derechos de la película con Blatty como director. Para frustración de Blatty, Morgan Crick exigió grandes cambios de último minuto, incluido la adición de una secuencia de exorcismo para el clímax y así darle sentido al título El Exorcista 3. Aunque algunas de las imágenes originales parecen perdidas permanentemente, Screen Factory lanzó un corte del director más cercano a la visión de Blatty en 2016, con imágenes recopiladas de varias fuentes. Tras el fracaso crítico y comercial de El Exorcista 2, El Exorcista 3 recibió críticas mixtas e hizo modestas devoluciones en la taquilla. A mí personalmente me gusta bastante. La banda sonora fue compuesta por Barry de Borzón. Continuamos porque esta saga tiene dos películas prácticamente iguales. Vamos primero con la versión comercial, The Exorcist The Beginning, del año 2004, dirigida por Reni Harlin. La película sirve como una precuela de la película original. Está protagonizada por Estelan Skarsgård, Isabella es corrupto y James Darcy. Exorcista al comienzo fue reestructurada de la película Dominion, que ya estaba completada por Paul Schroeder. Esto fue debido a que los ejecutivos de Morgan Crick temían que Dominion no tuviese éxito. Las revisiones para El Exorcista al comienzo fueron abrumadoramente negativas y no fue un éxito financiero. Y es por eso que Warner lanzó el corte de Schroeder, que curiosamente tuvo mejores críticas y desempeño tiempo después. Inicialmente, John Frankenheimer fue el elegido para dirigir, pero este renunció justo antes de su muerte. Fue reemplazado por Paul Schroeder, quien tenía como objetivo una película psicológica, y entregó lo que describió como imágenes sin ninguna de la violencia sangrienta de los patrocinadores que los patrocinadores habían querido. Los productores no estaban satisfechos con la película completa que Schroeder les había presentado y lo despidieron, y lo reemplazaron por Harlin y contrataron al guionista Alexi Howley para reorganizar todo el guión. Harlin volvió a filmar la mayor parte de la película con algunos personajes nuevos agregados y otros que se eliminaron. El personaje del padre Francis, originalmente estaba interpretado por Gabriel Mann, tuvo que ser reinterpretado por Darcy porque Mann tenía un conflicto de programación con otro proyecto. Isabella Es Corrupto reemplaza a Clara Velar en una versión actualizada como médica en El Pueblo. Aunque ambas películas se centran en un exorcismo realizado por el padre Merrin en África del 48, se hace poco esfuerzo para ser consistente con las referencias del Exorcista 2, donde Merrin se muestra en flashbacks exorcizando a un adolescente llamado Kokumo. Tanto en The Beginning como en Dominion, la ubicación y el entorno son totalmente diferentes, y el niño no se llama Kokomo. En The Beginning el niño no está presente, un niño parece estar poseído pero no es el mismo personaje que en Dominion y es una pista falsa. Después de una audiencia muy pobre y una respuesta crítica a la versión de Harlin, Morgan Crick le dio alrededor de 35.000 dólares a Paul Schroeder para que terminase su versión y después permitió que Warner Bros lanzara la versión de Schroeder en cines bajo el título Dominion de Prequel To The Exorcist. Esta tuvo un lanzamiento más limitado en mayo del 2005 y recibió avisos críticos algo mejores que la versión de Harlin, es decir, El Exorcista, El Comienzo. La banda sonora para The Beginning, fue compuesta por Trevor Rabin. Como hemos comentado, Dominion es la supuesta versión original de esta cuarta entrega y se estrenó en 2005 con su director siendo Paul Schroeder. Como ya hemos contado la historia antes, me voy a limitar a contar la historia. Algo sobre esta peli. La película se sitúa en El Cairo en 1949. Lancaster Merrin ha abandonado el sacerdocio y malvive como puede gracias a su reputación como arqueólogo. Un coleccionista privado lo contrata para que robe una imagen sagrada de un templo cristiano recién descubierto en África Oriental. Cuando Merrin acude al lugar, descubre que los hechos inexplicables que rodean el hallazgo podrían tener un origen sobrenatural. Como ya hemos hablado también de ella al comentar su problema en The Beginning, no me voy a extender mucho más. Su banda sonora fue compuesta por Angelo Badalamenti y Trevor Rabin, con temas también de la banda Dog Fashion Disco. La saga no terminaría aquí. También existe una serie de televisión de dos temporadas cuya primera está muy vinculada a la exorcista original. Fue creada por Jeremy Slater para Fox y sirve como una secuela directa de la película original de 1973 e ignora todas las secuelas de la película. Alfonso Herrera y Ben Daniels interpretan a una pareja de exorcistas que investigan casos de posesión demoníaca. La serie se estrenó en el 23 de septiembre de 2016 y una segunda temporada se estrenó en esa misma fecha más o menos en 2017, cada una con 10 episodios. Después de la segunda temporada, Fox canceló la serie. En la primera temporada, que es la que nos interesa ahora por su vinculación más que nada, una madre comienza a notar extraños comportamientos de su hija. Los problemas aumentan cuando la familia también comienza a notar presencias y voces en su casa, por lo que decide acudir donde el joven padre Tomás Ortega para luchar contra una fuerza maligna movilizada hace siglos. Sí, esa madre es Regan. Daniel Hart, en la primera temporada, y Tyler Bates, en la segunda, fueron los compositores de la banda sonora. Y no abandonamos las películas porque existen dos películas que, aunque no forman parte del canon, sí que están relacionadas. La primera de ellas es La Novena Configuración, también conocida como Twinkle, Twinkle Killer Kane, una película dramática psicológica de 1980, escrita, producida y dirigida por William Peter Blatty, que fue además su debut como director. Se basa en la novela de Blatty, La Novena Configuración, del 78, que fue en sí misma una reelaboración de una versión anterior de la novela, publicada por primera vez como Twinkle, Twinkle Killer Kane, en el 66. La primera mitad de la película tiene el tono y el estilo predominantes de una farsa cómica. En la segunda mitad, la película se vuelve más oscura, a medida que profundiza en sus problemas centrales de sufrimiento, humano, sacrificio y fe. La película juega en la línea entre lo sano y lo loco. Además, fue reconocida con el Golden Globe Awards a mejor guión y otras dos nominaciones en la edición número 38 de los Golden Globe Awards. Para Blatty, esta es la verdadera secuela del exorcista. Barri de Borzón volvió para componer esta película. La segunda película relacionada es Possessed, una película original de Showtime del año 2000, protagonizada por Timothy Dalton. Esta adaptación de un libro de Thomas Allen describe el único exorcismo autorizado por la Iglesia Católica en el siglo XX. El joven Robby Mannheim está poseído por un violento espíritu demoníaco. Su familia, aterrorizada y agotada, recurre al padre William Bowden en busca de ayuda. Tras examinar los terribles poderes sobrenaturales de Robby, el sacerdote tendrá que superar enormes dificultades para que la Iglesia le permita realizar un exorcismo. Una terrible batalla entre el bien y el mal. Timothy Dalton Christopher Plummer Dominus Poseído Pazuzu también pasó por el teatro. The Exorcist es una obra de John Pielmeier basada en la novela de William Peter Blatty y forma parte de la franquicia The Exorcist. La historia se centra en una joven Regan que ha sido objeto de posesión demoníaca. Su madre, Chris, busca a la Iglesia para realizar un exorcismo. En febrero de 2008, el dramaturgo estadounidense Pielmer expresó su interés en adaptar una novela del mismo nombre en una obra de teatro y pronto se reunió con Blatty. Comenzó a trabajar en un guión en el que el primer borrador se completó en 10 días. La producción de Los Ángeles recibió críticas mixtas de los críticos, pero el público respondió con entusiasmo. Debido a esto, John ha declarado que ha realizado una gran reescritura en el guión en preparación para una segunda producción. La producción de Birmingham y West End recibió críticas mixtas y positivas de los críticos y el público. También tenemos un videojuego, The Exorcist Legion VR. Es el título que trajo el equipo de Wolf and Wood, los creadores de Achire in a Room, Greenweight. Una de las mejores experiencias que hay sobre realidad virtual. Fue en 2017, en esta ocasión nos trae una historia por capítulos creada por el maestro de terror William Peter Blatty. Tomaremos el control de un detective de la policía que tiene que investigar una serie de asesinatos horrendos de los que no hay ninguna explicación. Todo empieza a cobrar un aire sobrenatural y deberemos aprender el arte del exorcismo. Poco a poco deberemos enfrentarnos a nuestros miedos y sobre todo deberemos sobrevivir a experiencias peligrosas de las que nos es muy difícil escapar. Ambientes oscuros, atmósferas de auténtico terror y unos gráficos limpios, nítidos y de una calidad muy difícil de mejorar, donde se nota el gran trabajo que hace este equipo de desarrollo ya demostrado en el título anterior. Existen infinidad de referencias y lugares donde esta película o su exorcismo aparece. Billion The Door, una película itanea del 74 con Julian Mills como una mujer poseída por el demonio, es una de esas copias, por ejemplo. Una película turca, Seitan, es una nueva versión de escena por escena del original. En Alemania se estrenó la película de exorcismo Magdalena von Teufel-Bessesen. En 1975, Gran Bretaña, se lanzó The Devil Within Hair con Joan Collins como una bailarina exótica que da luz a un niño poseído por un demonio. En el 87 Warner Bros. lanzó un corto animado protagonizado por Duffy Duck, titulado Duxorcist, que era una parodia del exorcista donde un grupo de espíritus posee un pato femenino y Duffy logra exorcizarlos. Del mismo modo, se lanzó una película The Blacksportation en 74, titulada Abby. Una parodia, Repossessed, fue lanzada el mismo año que El Exorcista 3, con Blair lamentando el papel que había hecho en la película original. Otra parodia realizada en Italia por el actor y comediante Sitzio Ingracia en 77, llamada Les Orsisio. El prólogo de Skyrim 2 fue una breve parodia de varias escenas de la película original. Los cómics mexicanos, los polivoces, de Multivoices, hicieron una copia parodia llamada El Exorcista. También apareció en múltiples series de televisión y alguna referencia en películas por sus vómitos o movimientos de cabeza. Os reto a que en comentarios me dejéis algunas de estas. Como comprenderéis, el personaje de Rick and Poseída es también un gran objeto de colección, con diferentes figuras, funkos, camisetas, etc. Y hasta aquí llegamos hoy, hasta aquí el retro de hoy, basado en El Exorcista, en Regan y Pazuzu. Así que nada, ahora dejadme en comentarios qué os parece esta saga, para vosotros cuáles son las mejores películas de la saga. Y si os gusta lo que es esta sección, la sección de Hablando de, que es prácticamente lo mismo. Y qué otras podemos hablar tanto en esta como en la de Hablando de. Qué otras sagas consideráis que se pueden hablar en esta sección. He hecho el repaso de El Exorcista, ahora os toca a vosotros comentar lo que queráis sobre este vídeo y sobre la saga. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y rezad para que Pazuzu nos encuentre. ¡Suscríbete y dale a like!